ha creado el hombre y el que nos ha dado todo y debemos siempre agradecer su nombre hoy podemos estar contentos todos aquellos que viven en esta localidad por haber dado a nosotros el agua fuente de vida agua simboliza la vida sin el agua no hay vida y por esta razón a quien debemos agradecer lo primero lo omnipotente nuestro dios criador y por esta razón siempre antes de dar esta bendición vamos a agradecer a cada persona aquí presente que ha hecho posible de tener en este momento agua potable no solamente al gobernador al intendente sino a todos ustedes ustedes son partícipes ustedes son elementos importantes también para que hoy tenga lo que se llama agua potable en este lugar donde todos pueden saborear tomar esta agua con dignidad pedimos a dios criador que siempre nos de esta bendición y regale esta bendición sobre este lugar ustedes sin duda mayoría 80 90% son cristianos y nuestros papás siempre nos había enseñado como podemos agradecer a dios y con esta óptica vamos a decir juntos el padre nuestro y 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